Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar a nancas A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero Yo sé que me andan buscando con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo por conocer su manada Pa' verlos agonizando Tragando sangre empolvada, tragando sangre empolvada Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y ahí le van saludos para mi compa Samuel Serrano Y aquí le va su canción, Olga Arriba, Badiraguato, Sinaloa Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Aunque me ha de llevar a tus brazos Aunque me den de balazos, aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones